Tras más de 150 días de huelga, llega el momento de hacer ajustes de cuentas en los servicios de streaming. ¿Terminó la época dorada de las series y las plataformas? ¿O podremos tener acceso a diversidad de contenidos a nuestra conveniencia? De eso y más hablaremos en esta entrega de The Dailies. Bienvenidos a The Dailies, el único programa en el cual tienes a mí, que soy tu tío regañón, y te llego a explicar cosas que no te importan, pero trato de hacer que te importen al decirte por qué deberían de ser importantes. Uy, qué importante, ¿no? Y hoy toca analizar algunas de las consecuencias de la huelga de guionistas, las cuales no necesariamente van a ayudar al resto de la industria. Vámonos parte por parte. Pero bueno, citando al reverendo alegría de los Simpsons, podríamos decir que todo terminó, señores. No tenemos escapatoria. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues bueno, el fenómeno del Peak TV, como se le dice en Estados Unidos. En español he visto algunas cosas como la burbuja del streaming o cosas así, pero honestamente no me gusta la adaptación. Peak TV es que llegamos al pico de calidad y de producción en series televisivas, principalmente para streaming, que es donde prácticamente todo se está consumiendo. Y es un término que fue acuñado por John Langrath. Quienes no sepan quién es este cuate, es el jefe de FX Networks, o sea, los que producen las series de FX, las cuales puedes ver en Estados Unidos, en Hulu o si vives en otro país menos civilizado como México, en Star Plus, ¿no? Y que recordemos que como eran parte de 20th Century Fox, fueron adquiridos por Disney y hace algunos cuantos añitos, ¿no? Y él precisamente en el 2015, él precisamente hizo unos comentarios en una presentación y mencionaba que en ese año, en el 2015, se había alcanzado ese Peak TV o el pináculo precisamente de la producción televisiva, ya que en Estados Unidos se habían lanzado 420 shows guionados en ese país. Series, no reality shows, no noticiarios, no este, o sea, series que tienen un guión y que tienen precisamente todo ese trabajo que viene por detrás. Eso sin contar lo que pasa en el resto del mundo, que la producción es menor, excepto en Corea, donde sí se producen montonales, pero bueno, y en retrospectiva esto es interesante porque con el paso de los años, cuando llegamos por ejemplo al 2022, se llegaron a tener el año pasado 599 series lanzadas, lo cual es más del doble de lo que se producía en el 2009. Si bien hubo una reducción de lanzamientos durante el año pandémico del 2020, porque pandemia, no sé si se enteraron, pues pasamos, en el 2019 se produjeron 532 shows, llega el 2020 y ahí bajamos a 496 y después cuando llegamos al 2021 fueron 559, recuperamos nuevamente como que el ritmo que traíamos y por el 2022 pues llegamos a los números que les mencionamos que fueron 599 series lanzadas. ¿Quién carajos ve tanto contenido? Bueno, conozco a quienes se la pasan todo el día y pegado a los distintos servicios de streaming, ¿no? Y entonces llegó la huelga de guionistas. Pausa dramática para tomar un poco de agua. Y actualmente tenemos la huelga de actores. Y como he mencionado en mi megapost, donde hemos estado actualizando puntualmente sobre las huelgas y todavía no termina, espero mañana darle otra actualización. Ahí tenemos todo cronológicamente. Híjole mano, ¿cuánto no estuve escribiendo en esto? Derramando hasta datos e información útil para que la puedan consultar. Está como hilos de Twitter, pero ustedes saben que tienen también el post con toda la cronología para que puedan investigar la información, porque Twitter ya no sirve para nada para buscar datos, pero bueno, ¿no? Y como lo mencionaba en ese megapost o ese mega hilo, como consecuencias de las huelgas tenemos varios aspectos positivos, los ajustes de sueldo, precisamente las condiciones como para que si tú presentaste un guión, se te contrate si haya una reescritura, por ejemplo, cuotas fijas para la cantidad de guionistas que van a estar participando en los distintos desarrollos de los proyectos, que dichos guionistas puedan continuar y trabajar con cuotas precisamente para que sean guionistas productores, para que puedan ir al set, para que conozcan cómo se maneja todo y se formen las nuevas generaciones precisamente de showrunners, no como ahorita de que, ah, tenemos una serie, necesitamos alguien, manda a este güey que también escribió unas líneas, no, no, que haya una preparación, pero también, bueno, ahorita estamos en la etapa de reconciliación o reckoning entre los beneficios otorgados y lo que estos cuestan, lo cual implica una revisión en las estrategias de quienes están produciendo las distintas series o películas, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, durante el boom impulsado por Netflix, todo mundo quería tener un servicio de streaming y en teoría como que hacía sentido, pero te ponías a analizarlo y no hacía sentido, de hecho aquí grabamos programas antes de eso, tuvimos invitados como Tom Murray, tuvimos invitados como Mauricio González, tuvimos distintas perspectivas, yo me acuerdo que desde entonces preguntaba y cuestionaba si eso era un modelo no sostenible, había visiones que decían, pero es que eso es lo que el consumidor quiere, vale un carajo lo que quiere el consumidor si no es sostenible, o sea, el consumidor puede pedir las perlas de la virgen y eso no significa que las va a obtener, pero bueno, entonces hubieron muchísimos malentendidos y el principal fue que Netflix fue valorado como una empresa de tecnología y Wall Street le estaba asociando un valor precisamente como si fuera ese tipo de empresa y solo el aumento de suscriptores, tú enfócate en tener ese incremento de suscriptores y no te preocupes, no importa que estés perdiendo dinero, no hay bronca, tú nomás con que tengas esos números vamos a ver que eres un negocio exitoso, ojo. Y antes de continuar, un pequeño, una recomendación, recuerden que las notas las encuentran ustedes en el post en Patreon y les recomiendo que echen un ensayo a Cory Doctorow, digo, le echen un ojo al ensayo de Cory Doctorow, es un escritor que yo sigo desde hace bastante tiempo, tengo varios de sus libros, soy fan efectivamente, y sacó un ensayo sobre la enmierdación de TikTok, pero esto aplica a todas las plataformas. Habla sobre cómo precisamente distintas empresas se han enfocado en tener un dominio del mercado, ya una vez que tienes una masa crítica, por ejemplo, de consumidores, empiezas a bajar la calidad, subir el aumento de los servicios o de los productos que estás ofreciendo, porque ya es público cautivo, y eso va perjudicando en distintos niveles. Y, por ejemplo, uno de los casos más particulares que ustedes seguramente pueden ubicar es si han utilizado Uber. Al principio para todos era la maravilla y era la panacea, es que es más barato que un taxi, lo puedo pedir desde mi celular, y mira qué bonito coche, me dan una botellita de agua, no me van a drogar, etcétera, etcétera. Y con el paso del tiempo, pues estamos en un momento en el cual te sale más caro pedir un Uber que un taxi, pero también, a final de cuentas, ya es un dominio de mercado. Hay sectores en los cuales pides el Uber o pides el Uber, ya ni siquiera sabes cómo hacerle la señal a un taxi para que se pare. Y, pues, bueno, a eso se refiere Cory Doctorow con la enmiración o la enchitification, en donde vemos estas fórmulas y cómo se han estado utilizando por distintas plataformas. Y entre ellas están Amazon y entre ellas están Netflix también, hablando del dominio del mercado, ¿no? Pero bueno, otro dato y otra pregunta, ¿qué tanto cuando necesitas algo de repente dices, pues puedo buscarlo en una tienda o en una página de una tienda en particular? O de una vez dices, pues lo busco en Amazon, aunque yo sé que me va a salir más caro, pero bueno. Tuvimos un choque, tuvimos esta especie de reconciliación y es curioso porque les cayó como un balde de agua fría a varios estudios cuando se vio que no había tantas ganancias por los ingresos generados por el streaming. Y, por ejemplo, aquí lo vimos y la primera persona que estuvo haciendo eso fue el tío Saslab. Ahí tenemos un post del 4 de agosto del 2022, para que vean que aquí somos profetas o estuvimos hablando acerca de distintas cuestiones. Muchos decían que con los cambios le estaba dando en la torre, que estaba cancelando películas, series, etcétera, etcétera. Y pues él fue el villano original a quienes muchos criticaron, pero después muchos de los que los criticaron empezaron a ver que la fórmula que él estaba aplicando era la correcta y que tenían que hacerle caso. Y concretamente se vio que el modelo de streaming no era sostenible y Saslab estaba tratando de regresar a modelos más tradicionales como que con las cableras, aunque sabía que ya no puede regresar a esos tiempos, pero se estaban buscando generar ingresos de estas maneras o de maneras similares por otros medios, ¿no? Que tú no tengas dentro del contenido exclusivo en tu plataforma, sino si alguien te lo puede pagar, pues mándalo. Y esto lo pueden ver porque recientemente tú abres Netflix y tienes series como Ballers, este con The Rock, que es una serie vieja de HBO. Ahí la vas a encontrar. Y es curioso porque pues esto ayudó precisamente a tener un incremento en los suscriptores de HBO Max o de Max en Estados Unidos, a pesar de que ya tienes esas series incluso accesibles en Netflix. Pero ojo, no van a soltar Game of Thrones, por ejemplo, no van a soltar The White Lotus, no van a soltar Succession, porque son parte de lo que ellos les caracterizan. Pero empiezas a ver cómo curiosamente vas licenciando los distintos contenidos y eso te va a ayudar para que a más personas que ya tienen otro servicio vende esto. Ay, pues ¿por qué no contratamos de una vez HBO para ver el resto del catálogo? ¿No? Y muchos decían que eso no, que tú tenías que tener todo exclusivo en tu plataforma y pues QuickWear, ya vimos que eso no funciona como modelo de negocios. Otra de las cosas que se le criticaron fue el recorte de series, ya que eso pues no significaba que se iban a dejar de hacer. Series como Before Inners, pues es una producción principalmente hecha por Sky en colaboración con HBO en la división europea, pero pues se van a seguir haciendo esa producción, pero HBO ya no va a meter tanto varo y van a ser solo uno de los varios canales de distribución de estos contenidos. La nueva serie animada de Batman, por ejemplo, pues ¿qué creen? Pues no va a estar en HBO Max, sino que se vendió para Prime Video y no va a ser exclusiva a pesar de que pues Batman es un personaje de Warner, ¿no? Y es aquí donde empezamos a recibir distintas cachetadas de realidad, porque bueno, vamos a empezar a ver qué es lo que en realidad valía la pena o si en realidad valía la pena hacer tanta producción y es lo que ahorita estamos pasando por un periodo de vacas flacas, porque pues ¿sabes qué? Durante mucho tiempo se anunció que los servicios de streaming eran tremendamente exitosos, en realidad nunca lo fueron, con muy pocas excepciones y en casos muy medidos, como fue Netflix, que sí llegó a tener un dominio de mercado después de estar gastando dinero durante más de una década. HBO de repente pues ya no está en números rojos, pero recordamos que HBO Max, perdón, Warner, que son propietarios de HBO, pues Warner tiene una mega deuda y pues Aslava está viendo de dónde saca dinero para pagar todo ese rollo. Y por ejemplo, llegamos a tener recortes de series o películas canceladas, ¿no? Como la de Matichica, oh Dios mío. O ¿se acuerdan de series como la de Ninix, que se lanzó para HBO Max aquí en México, en Latinoamérica? No la van a encontrar en ningún lado. Y pues ojo, porque de repente muchos dicen que esto es un fenómeno nuevo. Amiguito, no. Siempre ha pasado, no es únicamente del streaming. Literalmente las personas que hicieron tienen los derechos de distribución y de exhibición, que son usualmente quienes están relacionados con la producción, tienen el derecho, entre otros, de decir dónde se puede ver su contenido. Y si no les interesa que ese contenido se vea, amiguito, aunque tú digas que tienes derecho a verlo, no, no lo tienes. Estás pagando una renta y una cuota para ver lo que está disponible. Sí, 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 tendremos los discursos de los piratas. Y yo por eso pirateo. No, no, no. Son justificaciones chairas. No, no, no me vengan con esas fregaderas. Pónganse a leer un libro antes de venir a inventarse esos datos que se basan en excepciones y no en reglas generales. Con mucho gusto lo discutimos con calma después, ¿no? Pero bueno, uno de los grandes beneficios que hubo durante la era del boom del streaming es que había una gran necesidad, perdón, una gran necesidad de crear contenidos. Yo me acuerdo, por ejemplo, estuve en un taller de guionismo durante esas épocas y la maestra nos decía, es que en todos lados te están comprando guiones, quieren hacer un montón de producción, incluso en el año de la pandemia, en el 2020. Y lo curioso es que tú empezabas a ver cómo se estaban diversificando y uso las comillas. Y por ejemplo, Netflix pues era la casa de la nueva serie de Manolo Caro, no importa de qué se tratara, Manolo Caro hacía algo, tosía, se echaba un pedo e iba directamente a Netflix y ahí se iba a estar promocionando, ¿no? Y esto supuestamente ayudó a tener una mayor diversidad, principalmente en Estados Unidos, en donde pues ya podías ver distintos contenidos que estaban enfocados en sectores que tal vez no estaban siendo considerados porque querías meter contenido de todo. Entonces, Netflix, por ejemplo, en teoría tuvo una gran cantidad de diversidad, precisamente con series enfocadas en público LGBTQ, más públicos femeninos o audiencias de otras etnias, otras razas, afrodescendientes, latinos, etcétera, etcétera. Pero ojo, porque quien sigue pagando las cuentas son las series que tienen mayor alcance y mayor acceso, no las que son más gritadas porque miren, miren, tenemos inclusión. A mí me dolió mucho que Glow, por ejemplo, se cancelara, ya que a mí me encantaba esa serie. Pero pues si no tenía los números de audiencia, pues como que para qué, ¿no? Y es curioso porque pues podré estar chillando y pataleando, pero negocios son negocios, ¿no? Y las matemáticas tienen que hacer sentido especialmente en los fenómenos financieros. Ahora bien, es curioso porque, como mencionaba hace rato, Hollywood ha estado manejando un doble discurso en donde por un lado se habla de cómo les estaba yendo fabulosamente bien, pero era porque aumentaban los suscriptores sin necesariamente que aumentaran los ingresos. Pero pues de entrada no les pagaba también a los trabajadores, por eso tuvimos que las reparticiones de residuales y de regalías no les llegaban también a los guionistas, por ejemplo. Y pues ese doble discurso pues se tuvo que pelear. Tuvimos las huelgas. Actualmente tenemos todavía la de actores que esperamos que se solucione más rápido porque ha habido negociaciones más adecuadas. Esta semana literalmente tuvieron charlas. Estamos revisando los puntos. Regresamos contigo. A diferencia de con los guionistas donde de repente se dejaban en visto, ¿no? Y se va a estar empezando a explorar las distintas opciones sobre qué es lo que se puede producir después. Y ojo porque, como mencionaba, la mayoría de los servicios de streaming no son precisamente redituables. Y si estamos repartiendo más el pastel que teníamos, pues vamos a tener que ver de dónde les vamos a escarbar dinero. A alguien que, por ejemplo, trabajaba como ejecutivo de producción, pues vamos a empezar a recortar muchos de esos puestos porque pues ya no es necesario y tengo que pagarle también a los guionistas y al rato también a los actores. Entonces, pues ese dinero va a tener que salir de algún lado. Y había mucho calentacillas también. Muchos ejecutivos que son únicamente el primo de un amigo, de un vecino que dio mil pesos para la producción de algo. Y por eso opinaban sobre las series que se estaban desarrollando, ¿no? Pero bueno, a ver, amiguito, como que no te agrada tal vez mucho eso de que te vayan a cobrar más por los servicios, pero ¿qué tal si le metemos publicidad? Y eso, pues a final de cuentas ha ido afectando. Recordemos que ahorita Disney también ya va a meter control de cuentas. Ya lo están haciendo en Canadá, por ejemplo. Restricción para que no compartas cuentas fuera de la casa. Y pues también tienen planes con publicidad, algo que también HBO tenés ya hace bastante tiempo. Prime Video lo va a estar metiendo. Si sigues en el mismo plan con tu cuenta actual, pues vas a tener publicidad ahí. Netflix también lo estuvo metiendo. Pero por ejemplo, hablando de Disney Plus, recordemos que se planteó como algo para, literalmente algo para que entrara a tu casa y ahí vieras precisamente contenidos y de ahí te incitaran a que fueras a, no sé, a simple y sencillamente a Disney. Y ahí gastarás todos tus morlacos. Y ojo, porque muchos culpan a Bob Chapek, pero recordemos que esto viene de Bob Iger y luego ese güey se fue cuando la pandemia empezó. Alguien más le tocó pagar por los platos rotos, que estamos hablando concretamente de Bob el Cheques, que tenemos un episodio muy bueno sobre donde comparamos la telenovela entre ellos. Y Chapek pues quería básicamente incrementar los ingresos y pues empezaste a subir los costos porque estamos produciendo un montón de contenido que tal vez no necesariamente está viendo y no nos está dejando ingresos. Y pues ahora están copiando los pasos de Warner precisamente para poder tener más, menos pérdidas, en pocas palabras, más ingresos. Ahora bien, tras la huelga se vienen varios ajustes. De entrada, el manejo de presupuestos. Como les mencionaba, ya hay varias figuras que no va a ser necesario que las tengas durante los foros de grabación. Se van a recortar presupuestos en todos los sectores porque se tiene que repartir. Se va a hacer menos producción. Eso es un hecho así de simple. Por eso digo que ya llegamos al pico de la producción televisiva y ahora solo vamos por abajo y tenemos que ajustarnos en puntos que hagan sentido. Y algo de lo que yo me he quejado y hasta criticaba al tío Martin Scorsese, el cual es más santo que Guillermo del Toro. Sabemos que Guillermo del Toro daría años de su vida para que Marty viva más tiempo. Pues también como que están gastando un chorro de dinero, ¿no? Y es curioso porque de repente tenemos películas como la de The Creator o Resistencia, como se le llamó aquí en México. Yo la vi. Película derivativa, original entre comillas, pero a mí me gustó y honestamente sí tiene varias fallas, varias fallas. Pero qué chingón que se está haciendo ese tipo de cine. Y esa película costó menos de 100 millones de dólares. Costó alrededor de 83, si no me falla la memoria, más gastos de marketing. Y luce mucho mejor que la última película de Indiana Jones que costó casi 300 millones de dólares. Entonces, pues ahí como que no nos están cuadrando los números y los datos que tenemos por allá, ¿no? Se va a tener que hacer revisión sobre el tipo de proyectos que se están aprobando, que se les está dando la luz verde para que se puedan hacer. Y las siguientes series, pues deben de costar menos. Las siguientes series, las siguientes películas y enfocarse en públicos que sean más explotables. Así que tu contenido de nicho que solo le preocupaba a los niños de la Sierra Taromara, pues tal vez ya no, a menos que tenga algo que en realidad tenga una pil para distintos tipos de públicos, pues ya no va a tener tantas facilidades como para producir contenidos, que en realidad tampoco hubo tantas facilidades. Y pues se va a tener que dejar de atender este tipo de necesidades. Perdón, tipo de necesidades. Y por lo mismo se va a estar reduciendo esta diversidad que buscábamos que se reflejara en pantalla. Ahora bien, es bien curioso porque si hablamos de diversidad, yo sé que es un tema muy molesto y que cada vez que lo critico siempre llega... Hay una persona que a todos mis videos le pone precisamente los downvotes o los pulgares abajo. Siempre que toco estos temas se trae a dos o tres amigos para que le pongan pulgares abajo. Y porque quiere sabotearme. Ay, porque no entiende sobre estos temas, ¿no? Y es curioso porque las audiencias en general no tienen ningún problema con las diversidades étnicas, de género o las edades que se ven en pantalla. Siempre y cuando, y esto es lo más interesante, pues el producto tenga calidad. Las audiencias en general, como mencionaba, no tienen ningún problema. Y si no me creen, pues vamos a ver, por ejemplo, algunos de los datos en plataformas como Netflix. Y resulta que Wednesday, miércoles, pues Merlina tenía números de audiencia bastante saludables. Ha sido de los productos más exitosos de Netflix con una actriz latina. Y no sé si sabían quién es uno de los actores favoritos de... Que por un momento hasta decías que te aparecían en la sopa. Que apareció en Game of Thrones, luego apareció... Tal vez no lo recuerdes por su rostro porque aparecían de Mandalorian. Y luego estuvo en The Last of Us. Ah, un tal... Pedro Pascal. De otra etnia. No es hombre blanco privilegiado. Bueno, es hombre y es blanco. Bueno, no es tan blanco. Y en sus personajes a veces no es tan hombre. ¡Oh, Dios mío! Y pues no, es que no hay problemas. O sea, siempre y cuando esté dentro de los productos que se están manejando, pues es bastante interesante. Y tenemos algunos análisis. Ahí les dejo las digas. Estos... Los textos de Dan Clare a mí es de lo mejor que he visto de periodismo. Y vemos sobre cómo se identifican las etnias. Y vemos cómo estas son consistentes. No es como una moda en la cual de repente yo soy ascendiente... Descendiente, perdón, de mexicanos que he vivido en Estados Unidos durante bastante tiempo. Y me considero hombre blanco. Y aparte privilegiado, desde luego, heterosexual ni se diga. Y de repente veo que los latinos están de moda. Y yo ya mágicamente soy latino también. No, no, no. No funciona de esa manera. Curiosamente, entre los latinos es donde menos. Y tenemos distintas gráficas que nos ayudan a entender precisamente todo esto. Lo pueden ver en las notas del episodio. Este... Y esto ha sido consistente. Entonces, se resumen que si tus hábitos de consumo son los mismos y hay una mayor oferta, pues es más fácil que puedas seleccionar entre lo bueno y lo malo de una categoría. Y no solo consumirla por representación. Ahí, por ejemplo, tenemos el caso de Blue Beetle, que a mí no me desagradó tanto esa película, pero pues no le fue bien. Y la gente no lo iba a ver solo porque salió un personaje latino. Tampoco no nos hagamos esas chaquetas mentales, ¿no? Es como aquí en México la leyenda de tenemos que ver cine mexicano porque tenemos que apoyar lo mexicano. ¡No! Apoyemos las buenas producciones nacionales y mexicanas. No vayamos con esas chaquetas, ¿no? Ahora bien, vamos a tener ajustes en el manejo de producciones, ajustes de presupuesto, se va a producir menos. Y, por ejemplo, Apple lanzó este año, en lo que va, y estamos en octubre, lanzó 30 series en el año. ¿Cuántas de esas han visto ustedes? O sea, fuera de Ted Lasso, ¿cuántas de las otras series se han visto? ¿Cuántas de ellas valen la pena? O sea, Apple tiene calidad de producción muy, muy buena, pero también tú ves los créditos y se ve que se están esforzando un chingo porque parezca póster de Saúl Bass. Y sus créditos dan hueva en la mayoría. Son productos técnicamente bien hechos, pero que les falta algo con algunas excepciones que en realidad ayuden a enganchar al público. Y no importa tanto en esa empresa porque ellos no ganan dinero por tener un servicio de streaming, sino que el dinero lo ganan por venderte teléfonos, tablets y computadoras, ¿no? Pero tenemos otros casos, por ejemplo, como es el caso de Netflix, en donde ha habido hasta 84 lanzamientos solo de shows enfocados en Estados Unidos de habla inglesa. No estamos hablando ni para Europa, ni para Latinoamérica, ni para México. HBO, por ejemplo, siempre ha sido más calculador y su recorte de producciones no suena tan dramático, ya que, por ejemplo, este año han tenido solo 15 lanzamientos. 15 en comparación con los 30 de Apple y los 84 de Netflix. Como sabemos y como lo mencionábamos, pues HBO es más calculador y fuera del experimento de Kylar en donde todo se hacía para la línea de Max, porque en ese momento solo se podían lanzar cosas por streaming, pues en realidad siempre han tenido más mesurados sus números. Además, ellos saben que su modelo de negocios es que es algo complementario, algo extra. Por eso, cuando se vendían por los paquetes en cables, tú no contratas el cable para tener HBO, pero si tienes un servicio de cable, puedes agregarle a HBO. Entonces, es un extra y es un extra atractivo. Y ellos lo saben por eso ahorita con el cambio para Max, donde vas a tener más variedad con deportes y noticias, sabes que HBO es solo una parte que se está ofreciendo dentro de todo este esquema. Que también, seamos honestos, HBO es para verlo los domingos en la noche y el resto de la semana, si acaso si hay algo, porque preferimos consumir pues contenido basura, ¿no? Entonces, pues tampoco hay que estar glorificando todo este tipo de producciones. Ahora bien, va a ser más complicado precisamente tener este tipo de proyectos aprobados, además de los que sabemos que tienen calidad demostrada y que han sido muy bien trabajados. Se les va a pagar un poco mejor a los talentos, no va a haber tanto ingreso por las plataformas, las cuales van a estar subiendo de precio. Literalmente van a estar viendo hasta dónde te pueden cobrar y ahí ya le van a dejar. Netflix ha anunciado varios cambios. Disney ha anunciado, creo que va por su tercer incremento de precio en un año, lo cual es absurdo. Netflix va muy, muy similar. Pero pues vamos a ver cómo va a estar continuando todo esto, ¿no? Y al final de cuentas vemos otras plataformas que eran más estables, por ejemplo, en las cableras y los números siguen bajando porque la gente va migrando al streaming, pero de repente los servicios de cable donde tenías la renta para el consumo de tus contenidos ya no son tan poco atractivos, porque resulta que tal vez ya no eran tan caros como solías alegar, tal vez. La ventaja que tenemos actualmente es que con los servicios de streaming tú puedes cancelar unos. Este es mi mes de HBO Max. Por Apple TV nunca he pagado ni un solo centavo y he tenido más de un año ese servicio gracias a distintas promociones que a veces compartimos en el Discord de Charles y Palomitas. Gracias Álvaro, precisamente porque gracias a él tengo los últimos tres meses que terminan en noviembre para ver mi contenido allá. Entonces, pero tú puedes cancelar. Entonces no tienes que tener todo, no tienes que tener todas las plataformas. ¿Te gusta Loki? Pues espérate para cuando estén todos los episodios y ahí ves y ves todo el contenido de Disney. No tienes que tenerlo allá. Tampoco no nos estemos haciendo los paquetes, el dramatismo de que todos los paquetes están carísimos. No tienes que tenerlo allá. Es más fácil actualmente. Vamos precisamente a la parte final y bueno, después de revaluar precisamente algunos de estos puntos, les recomiendo nuevamente que chequen las notas de Dan Kler. Sean McNulty, a mí me encanta cómo escribe precisamente muchos de los textos y el tipo de análisis que da al respecto, porque él te da los números muy claros y muy concretos sobre precisamente por qué lados se están recibiendo más beneficios económicos también. Pero bueno, vamos a la parte final y actualmente pues vamos a llegar a un ajuste de cuentas, a este reckoning, como me encanta, me encanta cómo se le escucha, se dice, se escucha en inglés. Y pues bueno, tenemos que lo que está pasando ahorita son consecuencias de los logros de la huelga y es que las plataformas van a finalmente compartir números de audiencias. Eso es bueno y eso es malo a la vez, porque como creador te puedes quejar de que los estudios no te dicen cuántas personas ven tu serie o película, pero no te preocupes, te hacían comparaciones estúpidas como, es que mira, si te comparamos con Stranger Things, es como que el 10% de los que ven esa serie ven tu serie. Perfecto, pero ¿cuántas ven mi serie? No, 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 o sea, tienes números buenos, no te preocupes. Pero también se estuvieron haciendo aprobación de distintos proyectos que no eran tan buenos y que se estaban sosteniendo por obra y magia. Imagínate si te dicen que tu serie no tiene éxito y tienes números malos, pues como que preferirías seguir con la ilusión que tenías antes, ¿no? Pero pues bueno, van a estar compartiendo números de manera privada y pues bueno, muchas de estas series o películas no tenían ni siquiera números sostenibles, pero como lo mencionaba, también se mantenían por las cuotas de diversidad que se querían tener. Y también tenemos el detalle de que los números entre distintas plataformas no eran consistentes. Por ejemplo, no es lo mismo presumir que duplicaste los suscriptores en Apple TV Plus, gracias a que tienes partidos de fútbol y además promociones de meses gratis, porque cuando Apple estaba anunciando eso, yo me volví a suscribir por tres meses gratis que tienen allá. No les estoy dando ningún peso, pero tenemos más suscriptores. Miren, eso no es lo mismo que digas que tienes una cantidad de minutos vistos en Netflix o una cantidad de clics en HBO Max. Estas métricas no serán públicas, serán únicamente compartidos en este caso con los grupos del sindicato de guionistas y seguiremos dependiendo más bien de datos de terceros como Samba TV o Nielsen, pero que servirán como un fundamento para ver las siguientes cancelaciones. A esto le podemos agregar el hecho de que la aprobación para nuevos contenidos se va a ver más complicada, ya que tendremos una nueva oferta extendida gracias a los meses de proyectos que no se trabajaron. Este año técnicamente fue año perdido a nivel producción desde que empezó la huelga hasta este momento y ya ahorita se están reactivando cosas, pero no vamos a ver los resultados hasta mediados del año que entra, marzo si bien nos va. Y bueno, se va a producir menos y ojalá esto se refleje en una mayor calidad en menos contenidos, aunque sabemos que no siempre puede ser el caso. El pico del streaming llegó a su máximo y es hora de tener ajustes y ofertas más razonables, que sirvan para tener una industria que si bien se verá reducida, al menos pueda ser sostenible a mediana y a largo plazo. Y bueno, con esto terminamos esta entrega. Les agradecemos a todos los que nos apoyan con sus suscripciones en Twitch. Recuerden que a ustedes no les cuesta nada. Tienes una cuenta de Amazon Prime, tienes una cuenta de Twitch, la asocias, entras a nuestro canal de Churros y Palomitas en twitch.tv, diagonal Churros y Palomitas, te suscribes, tienes que hacerlo cada mes. A mí me llega un pesito extra precisamente para que podamos seguir produciendo contenidos y hacer investigación para ofrecerte este tipo de cuestiones. Gracias a los que nos están viendo y desde luego gracias a nuestros Patreons, de los cuales van a ver sus nombres a continuación. Tenemos un nuevo productor asociado, gracias al mismísimo máster Juan Carlos Toledo, Pérez Toledo, te estoy cambiando los apellidos carnal, pero muchas gracias por entrarle al Patreon y ustedes amiguitos si encuentran algo de valor en este tipo de revisiones, análisis y desgloses, pueden hacer, echarnos la mano ofreciendo algo de valor a cambio. Gracias a ustedes y bueno, nos vemos en la siguiente entrega. Ya tenemos nuevo episodio en el Netflix and Chill, en el especial de espantos que quedó bien padre y bueno, eso lo estaremos viendo en las siguientes semanas. Vámonos, adiós. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.